El equipo inglés no pudo contra el Atlético de Madrid y con un Héctor Herrera inspirado y eliminaron al equipo de Cristiano Ronaldo en los octavos de final de la Champions League. Noche triste para los fanáticos del Manchester United luego de caer en los octavos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid los eliminó de la competencia venciendo los 2-0 en el global. El equipo de Héctor Herrera buscará el campeonato, mientras que Cristiano Ronaldo se quedó con la ilusión de buscar la orejona una vez más en su carrera. Atlético Madrid se impuso 1-0 ante Manchester United en el partido de vuelta y puso su nombre en cuartos de final de Champions League. Le queda esperar el sorteo para conocer a su próximo rival. Se podría dar un duelo frente a Real Madrid en esta etapa. El único gol del partido lo anotó Renan Lodi, 41 minutos, tras genial centro de Antoine Griezmann. El brasileño llegó sin marca y conectó el cabezazo para la euforia de compañeros e hinchas españoles. Tras la eliminación, Cristiano Ronaldo se mostró muy dolido por no poder llegar a otra final en la Champions League 2022 con Manchester United, equipo al que volvió con mucha ilusión. Cristiano Ronaldo no recibió consuelo y cuando estuvo cerca al túnel de los vestuarios, aplaudió a los hinchas de Manchester United por el gran apoyo durante los 90 minutos de juego. Así se fue el delantero, luso, de Liga de Campeones. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.